Estamos de bienvenida al ingeniero Jaime Guzmán, director del proyecto Trambía Cuatro Ríos de la ciudad de Cuenca. El día de ayer en nuestro noticiario dimos a conocer una información que ha generado preocupación nuevamente en la ciudad de Cuenca. Se trata de la renuncia del administrador del proyecto Trambía, el ingeniero Carlos Alberto Neira Vásquez. Se ha tratado este tema también públicamente. El concejal Cristian Ortiz ha presentado la carta de renuncia en la cuenta social Twitter y su contenido lo dimos a conocer también el día de ayer en este noticiario. En la parte sustancial de su renuncia, el ingeniero Neira señalaba la razón por la cual presento mi renuncia es la solicitud verbal de parte del ingeniero Jaime Guzmán Crespo, director coordinador del proyecto Trambía, de poner a disposición mi puesto de administrador del contrato, viene el número y el código del contrato, ante la negativa de firmar el acta de transferencia de cuidado, custodia y control del material rodante e infraestructura de Trambía Cuenca. Este texto, ingeniero Guzmán, al tiempo de darle la bienvenida, le ponemos la pregunta. Este texto ha generado acusaciones de la concejal Cristian Zamora, así como de otros concejales que anteriormente denunciaron que se estaba actuando en el municipio en defensa de la contratista para intentar no cobrar multas que superan los 40 mil dólares diarios por la falta de entrega en los plazos establecidos del proyecto Trambía. Y que el hecho de que el ingeniero Neira se haya negado a firmar este acta estaba justificado, porque con este acta de transferencia de cuidado, custodia y control lo que se estaba era de alguna manera forzando a una especie de entrega-recepción provisional para precisamente que no se generen las multas. Vale la pena escuchar la explicación y el punto de vista, ingeniero Guzmán, en este tema, que tiene o es materia ya de una larga polémica desde que los concejales Doro Ordóñez y Cristian Zamora hicieran justamente esa acusación al municipio con respecto a las multas. Le damos la bienvenida y la escuchamos. Buenos días, un saludo cordial a los que se hacen la radio y a los que se escuchan. Efectivamente, el ingeniero administrador del contrato de ACTN puso la audiencia con fecha 4 de noviembre y el señor alcalde, pues dirigido a él, lo aceptó con fecha 8 de noviembre. Como él mismo pone en su comunicación, pues haciendo uso de su plena libertad, haciendo uso de sus plenas capacidades y competencias, pues él se negó a firmar una acta de custodia y transferencia para uso de cinco tranvías y las zonas en donde estamos haciendo capacitación de conductores. Para ello tengo que explicar que este no es un proyecto simple, es un proyecto complejo, un proyecto en donde se inició desde el mes de septiembre la parte de preoperación del tranvía de Cuenca y por lo tanto la parte de preoperación tenía que ver con la conformación de una unidad operadora para hacer toda la parte de preoperación, para capacitar conductores, para capacitar reguladores, para capacitar formadores, para capacitar personas de mantenimiento, etcétera, que se requiere de la disposición y de tranvías y líneas. Por esa razón es la complejidad de este proyecto en la fase A de construcción surgió la operación y por lo tanto como director de coordinadores también mi obligación es velar que el proyecto la fase constructiva se cierre de la mejor manera, se cierre adecuadamente y la fase de operación inicia también de la manera adecuada. En este camino, pues, mientras no esté en manos del municipio el proyecto, la obra civil realizada por ACTN, buscamos un mecanismo conjuntamente con las empresas CITA, con las empresas CTN y métodos de mérito para poder hacer uso de las instalaciones y poder capacitar a conductores. En ese sentido, se firmó desde el 12 de diciembre una acta de custodia y uso de cambios de línea para los que hubieran seguros, una serie de cosas adicionales que nos faltaban y se firmaron dos actas en ese sentido por los administradores. Tanto administradores de ACTN como de CITA firman estas actas. Sí, permítame solamente un punto de aclaración, Ingeniero Guzmán. Usted señala que el 8 de febrero el señor alcalde aceptó la renuncia, pero si no me equivoco, el 8 de febrero el alcalde ya no estaba en funciones, pues la campaña electoral se había iniciado ya. Esos detalles no puedo saber con exactitud, pero a mí me llegó el 8 de febrero la documentación. Por ese sentido, le coincido. De todas maneras, lo que quiero explicar es el contexto para que la gente sepa exactamente que nadie obligó a nadie a hacer esas cosas. Evidentemente, como digo, yo tengo que velar que la capacitación de los conductores en esta unidad que tiene cerca de 70 personas se pueda dar y se pueda continuar, porque así fue la voluntad de todos los directores de las empresas y en ese camino estábamos. Eso no significaba de ninguna manera una recepción provisional, porque cada administrador es parte de la comisión de recepción provisional. Y el único documento que valide una recepción provisional es el acta de recepción. Con esta acta nunca lo hubo, por lo tanto no había ningún temor de que se esté haciendo recepción provisional de ninguna parte. Simplemente era una custodia, como digo, de las instalaciones para poder usar para esta capacitación, que ya lo usamos en dos veces, porque la una acta se firmó del 12 de diciembre al 26 de diciembre, la otra acta desde el 26 de diciembre hasta el 2 de enero. Ambas actas firmaron las administradoras. A finales del mes de enero se quiso validar esta consecución de seguir trabajando con la empresa Meta Autonomía para capacitación y se pidió a los administradores que firmarían y ahí vino la negativa. Como digo, una negativa en pleno uso de sus capacidades y competencias. Nadie puede obligarles a hacer lo que ellos no lo quieren. En ese sentido, pues no quedó más sino aceptar la renuncia, porque estábamos, yo al menos como director, sentía que estaba obstaculizándose a la capacitación de los conductores y nos iba a dejar en estambar una fase muy importante para el periodo también, que es la fase de capacitación de conductores. En la red social Twitter también el propio concejal Zamora ha expuesto otro documento, ingeniero Guzmán, en el cual el ingeniero renunciante, el ingeniero Neira, habría solicitado que se impongan multas al contratista a partir del 1 de febrero del 2019. Es un documento que está a trunco, solamente se publican los antecedentes. ¿Podría usted confirmar este hecho? La verdad es que hay muchos documentos cursados entre el administrador, la que es la institucionalización, que han llevado a plantear una controversia por parte de la empresa ACTN, y de la controversia estamos de rato en una fase de mediación a través de la Procuraduría, por lo tanto hay un problema legal interpuesto por la empresa ACTN, el gran municipal, y lógicamente, como ustedes sabrán, dentro de este proceso, dicho por el Procurador, esto tiene la capacidad o la forma discreta de no tratar de dar mayor información, en ese sentido tengo que guardar respeto a las partes, y no puedo dar información en ese sentido, pero efectivamente esos oficios al cual usted hace referencia son los que motivaron justamente a Corto Bessi. El oficio, si bien le señalaba este trunco, pero en el asunto dice imposición de multa, y se colige que efectivamente el ingeniero Neira decidió imponer multas, y la elucubración que hace Cristian Zamora, es que a partir de este documento y de esta decisión expresada a través de este documento de imposición de multa, el ingeniero Neira cayó en desgracia con la administración, y finalmente se provocó su renuncia. ¿Es esa la situación, ingeniero Guzmán? Sí, yo tengo que decir que la preocupación de los concejales no es efectivamente por el proyecto, si tuviera una preocupación por el proyecto, como digo, me hubieran visitado alguna vez en la oficina del cambio, no lo he visto en nunca en la oficina del cambio, ninguno de los concejales, todavía no lo han visitado. A excepción de mil pocos, nunca me han visitado, Hace aproximadamente un mes aquí que ninguno de los concejales, ninguno de los candidatos, además le había visitado para conocer el proyecto, ¿lo han hecho ya algunos de ellos? No me han hecho la visita. Y particularmente Cristian Zamora, Odor Ordóñez, no lo han hecho. Particularmente ellos no lo han visitado, jamás a pesar que públicamente, he dicho que aquí pueden ir a la oficina a preguntarme lo que quieran, podemos conversar lo que quieran, como todos los ciudadanos tienen el mismo derecho, y no se diga si son concejales bajo el espíritu de que quieren conocer su proyecto, voy a informar. Los concejales, Ingeniero Guzmán, tienen acceso a los archivos de la unidad municipal del tranvía, ¿cómo es que fluyen estos documentos? Totalmente, ellos no se van a sacar los documentos, como digo, si a mí me dan y me piden, yo los voy a entregar, en el caso particular ahora, como estamos en este problema legal, no podría entregar los documentos que estén vinculados con el proceso, por lo tanto, inclusive tengo una petición que habían hecho algunos concejales, por ejemplo, y he tenido que entregar parte de los documentos, no puedo entregarles todo, por respeto al proceso, por respeto a las partes, y porque así manda la ley, pues, de mantener la reserva, y mantener el sentido suficiente con ese proceso legal, mientras no se termine, y apenas se termine, causar un informe exhaustivo de todo lo que ha tenido efecto con las restricciones parciales de la empresa CETN, indefinitiva de CETN. En todo caso, ingeniero Guzmán, ¿cuál es la posición oficial de la unidad ejecutora del proyecto Tranvía y de la administración municipal con respecto a este tema de las multas a CETN? Pues, yo digo que, en el caso de extirios multas, las multas deberán aplicarse en el momento oportuno, para eso tenemos las instancias efectivas, no hay que perder de vista que cuando se hace una recepción provisional de un proyecto, dentro de la recepción, las mismas normas de control interno dan el índice de lo que tenemos que desarrollar, habrá que desarrollar los antecedentes, habrá que desarrollar la liquidación técnica, habrá que desarrollar la liquidación de plazos, ahí surgen los días de demora, habrá que liquidar la parte económica, ahí surge la multa, por lo tanto es un proceso en el cual se liquida todo el contrato en la parte provisional, ahí pasan los bienes a por del municipio y podemos hacer ya todo lo que quiera el municipio con esa obra ya a nivel de recepción provisional, aún así nos quedan seis meses para hacer cualquier remediación, para cumplir cualquier observación y cerrar el proyecto porque la parte de cierre de la recepción ya tiene el acta de la recepción de plazos. El documento que no firmó el ingeniero Neira ha obstaculizado esta recepción provisional del municipio o de la unidad tranviaria. Lo que pasa es que no es un documento de recepción provisional, lo que obstaculizaba es que se siga haciendo la capacitación a los conductores, pues hemos tenido que ver otros recursos, ahí hemos dependido exactamente de la empresa Cita, de la voluntad de la empresa Cita para poder hacer este efecto y hemos sido a este dato otra acta de custodia con los nuevos con el nuevo administrador, otra acta de custodia y uso de las líneas y los tranvías pasando ocho tranvías para empezar a aumentar ya la circulación por la ciudad y estamos en marcha en ese proceso. Como digo, mientras no exista la recepción provisional no podemos nosotros disponer de los bienes que están en manos de la empresa Ctm. Esta acta nos permite usar temporalmente esta línea y por lo tanto nos permite seguir con la fase de operación que es lo que me corresponde como director del ARC que se cumpla tanto el cierre de los contratos como el inicio de la operación. Para que no queden sombras de duda en cuanto a la claridad de lo comunicado de Ingeniero Guzmán ¿cuáles son las razones o la razón fundamental por la cual usted solicitó verbalmente la renuncia al Ingeniero Neira? Exactamente por negarse a facilitar la fase de preparación de los conductores a la empresa Metro Tenerife. Si el Ingeniero Neira no firmaba esa acta simplemente no se podía realizar la capacitación a los conductores pero tomando en cuenta que ya firmó otras actas como digo firmó dos actas anteriores entre el 12 de diciembre y el 2 de enero por lo tanto era una ampliación de ese plazo nada más no era ninguna exactamente para el mismo propósito no cambió el propósito lo que fue cambiando es los espacios en los cuales se hace la capacitación al principio era solamente en la avenida de las Américas luego fue América en el centro histórico y la última capacitación es América el sector histórico y el sector de México por lo tanto el mismo concepto el mismo objetivo del acta solo eso se amplía Otro tema Ingeniero Guzmán que ha generado comentarios en la ciudad a nivel político a nivel de las redes sociales en declaraciones de concejales es el arbitraje que se ventila en Santiago de Chile que tuvo alguna instancia en Francia se especuló sobre las razones de un viaje del señor alcalde se dice abiertamente de que este arbitraje es un tema perdido ¿cuál es la información oficial con la que podemos contar sobre este arbitraje con respecto a este litigio que existe con el anterior contratista de la obra física del tranvía? como usted entenderá yo no puedo interceder en eso sin embargo conozco que el señor alcalde viajó con el síndico municipal viajaron además de la procuraduría una delegación y estuvieron allá los abogados de la firma Decker una firma francesa que está haciendo la defensa de este tema en Chile y esa es la razón por la cual viajó el alcalde a esta primera ronda de encuentro con los árbitros y por esa razón es lo que viajó yo no puedo decir no puedo ser agorero y dar un criterio sobre que está perdido o está ganado es un asunto legal de que está en firmas altísimo prestigio mundial pues no creo que una persona con conocimiento remoto y mínimo pueda dar un criterio de este tema ¿Tomará algún tiempo para que el arbitraje se ventile y se llegue a una conclusión? Eso toma mucho tiempo lo que se consta porque se preparan los documentos que se llaman memoriales se preparan aquí en la unidad ejecutora aquí hay técnicos que han estado varios años casi desde el principio del proyecto por lo tanto han estado colaborando en la sección de estos documentos y esos documentos han sido presentados con toda oportunidad en Chile y por esa razón y de lo que hacemos de nosotros colaborar en la preparación sin embargo no tenemos una visión clara a nosotros porque no nos corresponde de los actos de indefensa que hagan las autoridades de esta empresa de que está en función y a servicio de la Procuraduría General ¿cuál es el monto en litigio el monto que reclama al municipio el anterior contratista Ingeniero Guzmán? no conozco exactamente ese detalle aproximadamente podría darnos una cifra me parece que es alrededor de los 30 mil ya un tema final Ingeniero Guzmán estamos prácticamente a dos semanas del plazo autoimpuesto por la administración municipal por usted por el señor alcalde para que el Trapía entre ya en funcionamiento para el servicio de los cuencanos hay una polémica de por medio alguna iniciativa del señor alcalde de que en los dos primeros meses no se cobre en todo caso son decisiones que tendrá que tomar el consejo municipal así como la fijación de la tarifa quedan solamente dos semanas para esto se va a cumplir con los cronogramas previstos empezará el tranvía concretamente a dar servicio entiendo que la fecha exacta es el domingo 3 de marzo estamos trabajando fuertemente en todo lo que corresponde a la operación y a la terminación de los contratos como digo no son cosas aisladas desgraciadamente y hay que mirarlo así por primera vez estamos con un proyecto tan complejo yo creo que mucha gente no entiende las situaciones reales para mí también hay algunas cosas que todavía son una sorpresa en esta complejidad pero que vamos caminando y como digo todas las cosas son sensibles a afectar al proyecto efectivamente esta negativa de los dos del administrador pues es una situación sensible que pone en riesgo la capacitación y lógicamente hay algunas cosas también pendientes que nos hacen tener con mucho clima y cuidar con mucho clima quiere decir esto de que hay dudas de que efectivamente puede iniciarse con el servicio el día 3 estamos trabajando como digo estamos trabajando yo como director hemos logrado conformar y estamos conformando una unidad de operación ya está trabajando está nuestro servicio incorporada estamos capacitando los conductores estamos teniendo todo listo y empezaremos más adelante ya a trabajar con miras en marzo al servicio comercial y efectivamente hay algunas algunas insinuaciones que ya son que tenemos desde el año 2017 de que deberíamos tener un periodo de formación de los conductores ahora en este caso exactamente la UNOPS las Naciones Unidas es un aporte importante que les den la complejidad del proyecto la falta de de respeto que se tiene las señales la falta de respeto que se tiene a todo el proceso y cree que debe haber una fase de formación de usuarios de capacitación de usuarios y nos han presentado el día de hoy es decidido en el estudio un esquema interesante que nos proponen haciendo pues una una insinuación a lo que ha pasado en Medellín a lo que ha pasado en Río de Janeiro y a lo que ha pasado en otros sistemas cambiares nosotros tenemos que en ese sentido pues seguir un ejemplo y entiendo que puede ser una oportunidad importante para capacitar a los conductores y lo que se llama también los ciudadanos que si bien no van a usar el cambia pero van a usar los mismos espacios con muchos usarios del cambia por lo tanto necesitamos generar un ensayo de convivencia en ese espacio y para ello necesitamos nosotros en la fase ya comercial o seguir una fase de prueba que nos permita hacer este ajuste hasta poder innovar pues toda la fase Ingeniero Guzmán y sobre la tarifa de 35 centavos que anunciaron usted y el ingeniero Santiago López hace aproximadamente un mes se ratifica esta tarifa y se contaría con los votos de los concejales en el consejo municipal y por otra parte también sobre lo que le había preguntado los dos meses de gracia llamémoslo así que propone el alcalde de que sirva el tranvía sin cobrar por los pasajes tema que se vuelve también polémico al estar en el marco de una campaña electoral y puede ser tomada como una medida de carácter clientelar como digo no es una no es una situación reciente esa insinuación de un periodo gratuito fue dada por el técnico de de Génesis Fiscalización en el año 2017 con Jean-François Solet y efectivamente estamos haciendo énfasis posible en esa primera insinuación y ahora con el informe de demás la tarifa de los 35 centavos siempre fue una tarifa que yo he dicho al alcalde como director coordinador del tranvía y en algún rato como secretario de movilidad me parece que es una tarifa que puede empatarse bien con el costo del sistema de buses y por esa razón no he pensado en una tarifa mayor sin embargo esa tarifa de 35 centavos no sostiene al tranvía no es una tarifa que permite el mantenimiento del tranvía eso genera un déficit y ese déficit era un asunto importante que debían ahí poder usar la habilidad que tienen los concejales de encontrar una forma de provocar de descubrir ese déficit de eso no he visto terrapa a pesar que yo ese tema lo hablé posiblemente a principios del año 2017 gracias ingeniero Guzmán si algo más quiere añadir usted para la ciudadanía que mira con expectativa este proyecto nada más yo solo pedir a los ciudadanos que tengan tranquilidad tengan paciencia estamos trabajando para poner a punta el proyecto nosotros no tenemos una mirada exactamente al menos yo como técnico una mirada para poner en riesgo y poner el matiz político principalmente tengo que verlo de la manera netamente técnica y como un proyecto urbano un proyecto de la ciudad que va a empatarse en el espacio de la ciudad de Cuenca y por lo tanto ese es mi primer objetivo que el proyecto surja que el proyecto salga para que la ciudad se quede tranquila y vea que estamos en marcha con este sistema de transporte pues completamente ambiental y agradable para la ciudad muchas gracias por habernos atendido gracias declaraciones del ingeniero Jaime Guzmán él es director ejecutivo de la unidad del proyecto tranvía cuatro ríos de la ciudad de Cuenca unidad del proyecto que é